¡Hola! Bienvenidos, soy LeoZero y esto es un nuevo video de Final Fantasy 7 Ever Crisis. Hoy les voy a contar todo lo que tienen que saber de este juego para ir creciendo de a poco, todo lo que tienen que saber, todos los detalles. Voy a ser uno de los pocos de habla hispana que seguramente va a hablar de este juego, no sé si habrá varios, pero les voy a contar todo lo que tiene que saber de este juego para mejorar armas, experiencia de los personajes, materia, habilidades y experts. Bueno gente, ¿con qué vamos a arrancar primero? Bueno, como siempre van a tener que arrancar con la historia primero, así que vayan haciéndola de a poquito, todos los personajes van subiendo experiencia con hacer la historia. Eso sí, habrá momentos de la historia en que va a requerir ciertos personajes en específico y cierto poder en particular. Por ejemplo, yo estoy haciendo lo de ahora, ya completé los del Final Fantasy 7 y del Crisis Core. Estoy tratando de completar el del First Soldier. Pero ¿por qué dejé por el momento? Requiero 53200 con las tres unidades específicas que son Glenn, Matt y Lucía. Entonces, lamentablemente, no puedo seguir avanzando porque no requiero el poder suficiente. Mira cuánto tienen entre los tres. Cuánto y 4, 3, 20. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De a poquito, en solo contenido, vamos a ir descubriendo, tenemos misiones diarias que pueden ser, pueden ser dos, pueden ser una, ayer tocaron tres. Bueno, vamos a ir a poquito, ¿qué tienen que ir haciendo mientras no pueden avanzar en la historia? Vamos a hacer lo de Tifa primero. Enchancement, Enchancement Quest, tenemos de todo un poco. Weapon Quest es las mejoras de armas. Ahí tienen de todo un poco para poder mejorar sus armas. Yo recomiendo, apenas vayan teniendo armas, la van mejorando. Obviamente, vamos a arrancar con esto, con las primeras piedras, las verdes, las azules y las moradas, para ir mejorando nuestras armas. Para subir el nivel de las armas, obviamente. Y después, para ir leviándolas, para ir aumentando de a 10 niveles, están estas, estas piedras. Estas, estas y estas. Solo hay tres colores. Y después, vamos a ir por las nanocubos o los genomes. Estos son para llevar al máximo. Así que, de a poquito, van mejorando sus armas. Ahora, lo siguiente de esa lista, son las Training Quest. ¿Qué podemos hacer con esto? Con esto, podemos obtener estas piedras de vitalidad, ataque y magia, para mejorar las características de nuestros personajes. Y también está el carácter de XP, que es experiencia. Tiene hasta seis niveles por el momento. Sirve para subir la experiencia a nuestros personajes. Así que, yo recomiendo, cuando se queden atorados en una parte de la historia, o en algún nivel en específico, de algún evento de edición limitada o algo por el estilo, vayan aquí y van subiéndole la experiencia a los personajes. Eso sí, recomendación. Siempre, pero siempre, vayan aumentando de a tres. ¿Por qué? Pues si no se les va a mover tosco y dolor de cabeza de uno en uno. Si usen la estamina boss para ir de a tres, en el caso que compren el E-pass, ahí se va a ir a cuatro. Lo cual es recomendable, en el caso de que seas pay to win o ballena, en ese caso. Y después de esto, tenemos, obviamente, las piezas. Están hasta nivel cinco, pero después están las power, las magic y las healing. ¿Por qué están tres separadas? Bueno, porque evidentemente dan más piedras de esas que de las otras en particular. Las power dan más de las de ataque, las magic dan más de magia que de las otras, y la última las de energía. Esto es ahí para ir mejorando las stats de las unidades que ya después les voy a mostrar. Bueno, después tenemos el síntesis quest. ¿Para qué servirá esto? Para obtener los ores para poder obtener materias como, por ejemplo, ataques de fuego, ataques mágicos, curaciones, de todo un poco. Está de todo un poco. Tenemos de fuego, hielo, rayo, tierra, agua y viento. Así que de a poquito van batallando esto. Yo todavía no he batallado porque no le di muchas bolas a las materias hasta que me estoy dando cuenta que valen demasiado. Hay de todo para hacer. Tenemos, pues tenemos el premium quest. ¿Qué hacemos esto? Con esto, bueno, podemos obtener también los nanocubos los uncap que sirve para llevar nuestras armas al máximo. Bien, acá tenemos para obtener nuestros fragmentos. Estos fragmentos van a ser útiles para seguir mejorando las características de nuestros personajes. Acá están para Zack y después tenemos para los del The First Soldier. Ahora, ya visto esto, ahora vamos a Summon Quest que son las invocaciones de Espers. Bueno, esto se va a destacar más adelante cuando derrotemos, cuando pasemos cierta parte de la historia. Hay tres Espers por el momento. Tenemos a Ifrit, a Shiba y a Ramu. O, en traducción en latino, Lamu. Como verán, Ifrit es el Esper de Fuego, Shiba el de Hielo y Ramu el de Rayo. ¿Por qué aparece todo esto? Podemos obtener las armas para Zack, para Glem y también fragmentos de Espers. Que más tarde les voy a mostrar para qué. Podemos invocar Espers en medio de la batalla. Eso sí, no es que se invoquen aparte. Vamos a reemplazar un estallido límite de uno de los personajes y poner el ataque del Esper. Que ya después les voy a mostrar qué es lo que tiene. Después tenemos la torre de batalla. En vez de subir, hay que bajar nivel por nivel. Bueno, yo por el momento estoy en el piso 21. No es que no me quede atorado, sino que no le seguí jugando. Van a dar... Dan. Obviamente estas pelitas de ataque, magia y vitalidad. Y también dan fragmentos. Lo cual, eso es genial. No me fijé hasta dónde está. Bueno, tenemos hasta 50. Pero mire lo que requiere. Hay que hacer un Super Ballena. 183.000 entre los 3 personajes. Qué locura, ¿no? Bueno. Pero de eso se trata. Van ya de a poco. No se maten. Después tenemos... Character Quest. Que esto todavía no lo convencé. Creo que son más historias por parte de Claude, Aerys y Tifa. Y tenemos... Mazmorras. Apenas vamos avanzando la historia, se van a ir destrabando diferentes mazmorras. Tenemos que completarlas. Obviamente cada una tiene su... Distinto requisito. Y después tenemos... La Crisis Dujions. Ahí tienen una alta dificultad. Yo apenas hice dos. Ya después voy a comenzar a hacer la tercera. Pero son niveles de alta dificultad. Y veo que las de acá arriba, que es muy difícil, por lo que se dicta acá. Están por... 28 días más. Cuando las probé, no sé cuánto se requiere, pero... Están estas mazmorras difíciles también. Bueno. Esto en cuanto a contenido, es para ir a hacerlo de a poquito. O de golpe, como ustedes quieran. Si tienen mucha estamina para... Para gastar, aprovechenlas y obtengan todo. Bueno. Ahora... Growl. ¿Qué es lo que tiene? Tiene... Lo que yo mencionaba en un principio con las piedras de ataque, magia y vitalidad. Los caracteres de nuestras unidades. Le ponen... Van mejorando de a poco. Le voy a mostrar el de red, porque es casi el único que no ha mejorado. Tiene... Su estallido límite. Y acá tiene otro. Pero... ¿Qué hacer para activarlo? Requiere un montón de procedimientos para poder obtenerlo. Gastar 300 de stamina con red en la party. Usar 10 límites de red. Fragmentos de red. Gastar 10.000 de vital... De monedas, que esto no es ningún problema. Se lo vamos a gastar. Y por último... 30 de estas piedras amarillas. Y después van a ir destrabando todo tipo de... De caracteres. Más arriba están para aumentar el estallido límite de la unidad en sí. Así que yo recomiendo que sí o sí... Apenas vayan consiguiendo esas piedras... Que... Las actualicen. Y ahora vamos a mostrar... El de los experts. Lo destrabé esta mañana, el de los experts. Bueno, como podrán ver... Eh... Para destrabar, el expert tiene que conseguir 10 fragmentos de ese expert. Y después de a poquito ir... Al igual que las unidades, también tiene una segunda habilidad. Pero este requiere un montón... De... Requiere un montón de misiones para poder... Obtener esa habilidad. Pero como dije... De a poco, no se maten. Bueno... Y después va mejorando los límites de sus dos habilidades. Más y más y más. Como dije... Acá están Shiva... Y ahí está Lamu. Bueno, acá está el menú de nuestras armas, materias y síntesis. En cuanto a armas... Bueno... Nuestro típico menú de armas. Vayan mejorando las armas. ¿Cómo se mejora esto? Bueno... Tiene un par de opciones. Vamos a ir a... Aumento de nivel. Obviamente... Hace una expansión de 10 niveles más. Me faltan 4 cubos para llevarlo a nivel 50. Y después... La rareza... Se obtiene... Con copias de la misma arma... O con... Estos... Fragmentos de... Estas cartas de cloth de arma en específica. Que reemplaza el arma... Que... Tenemos acá arriba. Reemplaza esta. No sé hasta cuánto llega de máximo, pero... Tenemos... Para mucho. Por lo que he visto en algunos... Usuarios... Parece ser que llega otro color... Un color tipo arcoiris... Rainbow... Para ser exactos. Si... Si... O si... Mejoren todas las armas... Si es posible. Por... Ah... Porque hay algo que no conté. Cada arma... Tiene su... Habilidad. Por ejemplo... La habilidad de la espada de cloth... Es un... Tiene acá... Braver... Un daño no elemental... Ruina Smash... Un ataque no elemental... A todos los enemigos... Otro con Ruina Smash... Blade Burst... Otro ataque... Este es de magia no elemental... A un foro enemigo... Con 10% de problema de crítico... Tog Barrier... Acá... Activa una... Un escudo de defensa física... La Murasame... Que es la del evento anterior... Un ataque físico de rayo... A un foro enemigo... La espada de cristal... Que tiene... Y acá... Recuperamos magia... Blitharra Burst... Un ataque de... Magia de hielo... A un foro enemigo... Apocalipsis... Un Ruina Smash... Ataque físico no elemental... Pues ya después... Pasan a ser armas de... De Barret y de los otros... Muy bien... Tienen que tener en cuenta... Cuando tienen que equipar un arma... En caso de una batalla en específico... Porque va a aparecer un icono... Como el... Ejemplo... El de la Ruina Smash... Tiene una... Una cruz... Hay enemigos que... Usan un ataque fuerte... Y tienen que usar... Este tipo de ataques... O... El elemento correspondiente... Bueno... Ahora si... Materias... Son las habilidades... Que aparecen... En la equipación... Porque... Vieron que las batallas... Tienen cinco cuadrillas... Las dos primeras... Son... Las habilidades que dan... El arma que llevamos puesta... Y... Tres de estas habilidades... Materia... Que puede ser un ataque de magia... De rayos... Puede ser de fuego... De tierra... Viento... Lo que sea... Puede ser curación también... Puede haber barrera también... Así que... Hay de todo... Un poco gente... Y la otra opción que queda acá... Es la de síntesis... Donde acá... Fabricamos... Bueno... Acá recién terminó... El... Fire Blow... Un ataque de fuego... Bueno... Ahí les vamos a mostrar... La síntesis de esto... Como podrán ver... Hay algunos que dicen Ready... Y hay otros que no... Cuando dice Ready... Quiere decir que tenemos... Todos los materiales para crear... Eh... La materia... De no tenerla... Hay que ver qué es lo que falta... Bueno... Acá evidentemente me falta el recipiente... Y fijarnos... En qué nivel podemos conseguir... Las materias restan... Los materiales restantes... Para fabricar la síntesis... Bien... Ahora queda... La opción Party... Acá es donde vamos a entrar... A todos los eventos y batallas... Con un team... El que ustedes quieran... No existe el team perfecto... Así que... Les voy a decir algo... Tenemos un total de 9 personajes... Tenemos... Claude y Zack... Que son nuestros DPS... Obviamente... Claude es un poco más fuerte que Zack... Tenemos a Iris... Que es nuestra... Maga... Y Heller... Tenemos a Tifa... Que es atacante... Pero... También debufa magia... Barret... Que... Debufa... Defensa... También ataca... Tenemos a Matt... Que tiene un equilibrio entre magia y... Y ataque físico... Creo que también debufa... Tenemos a Red... Que... Potencia nuestras defensas... Tenemos a... Glem... Que es nuestro tanque... No sé si me estaría olvidando de alguien... Y también tenemos a... Lucía... Que tiene... Que ella frena más rápido... Las habilidades especiales de nuestros enemigos... En batallas largas... Puede servir... Bastante... No en batallas largas... Sino en batallas con... Con tres enemigos... En batallas singular... No es tan fuerte... Así que... Esos son nuestros... Nuestras unidades... Y lo mismo pasa... En modo cooperativo... Solo podemos llevar... Uno... Yo llevo Heller... ¿Por qué? De todas las batallas que he participado... Hasta ahora... En esta semana y pico... Todos llevan atacantes físicos... Claude o Zack... Bueno... Y yo como soy buen compañero... Llevo a Eris... Para ayudar... A nuestros compañeros... A que... Se mantengan vivos... Yo en el modo cooperativo... Les recomiendo... No ufen el automático... En caso de llevar Heller... Porque falta que salga algo mal... Y... No podrán curar a sus compañeros... Y la party va a ser un... Desastre... Y por último lo que queda... Ah... No, no es lo último que queda... No mostré algo... Algo sabía que me iba a faltar... Tenemos los... Obviamente los eventos cooperativos... Puede ser... Al azar... Por invitación... O entrar a un lobby... Por el ID... Con invitaciones... Básicamente puedes ir con tus amigos... Una gran forma de ayudarlos... Yo ya he ayudado a un par... Así que vamos a ir de a poquito... Hagan todas las batallas online... Que puedan... Porque el modo cooperativo... Da... Da diamantes... Lo cual van a poder hacer... Puleos... Está la opción de eventos... Que por ahora el único evento disponible... Es el de... Beach Festival Fan... Farmen todos los días... Este evento... Para así... Obtengan recompensas... Y... Está... El... Chocobo... Acá se hace expediciones... Con varios Chocobos... Y algunos personajes... Y... Además de obtener... Materiales y cosas únicas... Va a poder también... Eh... Aumentar un poquito... La experiencia del personaje... No es guau el aumento que da... Pero... Algo es algo... Por el ejemplo... Yo en este momento tengo... A Tifa... Con su Chocobo... Mandando... Y recogiendo cosas... Estoy en Midgard 3... Les digo gente... Eh... Vayan... Seleccionando siempre... Todos... Todos los niveles... Porque hay algunos... Hay zonas exploradas... Y hay otras zonas que no... Así que... De a poquito... Ah... Y les digo... Esta materia... Es para... Mejorar el nivel de... Las materias... Lamentablemente se consiguen... En inscripciones de Chocobos... O en tiendas... Así que... Es algo que... Me olvidé... Mencionar... Bueno... Ya con lo del Chocobo terminado... Solo queda... Los de los... PULS... Acá en los PULS... Solamente podemos conseguir... Armas... Yo recomiendo... Que tiren siempre... O ahorren en caso... Que más adelante... Aparezca algún... Evento en particular... Bueno... Diariamente... Por lo menos en esta... En esta semana... Si o si... Tiren esto... Porque... Son... 10... Armas gratuitas... Entre comillas... Después están estos... Que son de pago... Tienen un arma de... De... De Claude... De Zack... O de los... Del First Soldier... Matt... Glem... Y Lucía... El Featured 1... Está en los del actual evento... Que son Claude... El Featured 2... Tenemos el de la... Semana pasada... Que es el de Tifa... Y el de Red... Y tenemos... Tickets... Normales... Acá te garantiza... Uno de 5... Si o si... Acá desgraciadamente... Uno de 4... Y acá puede... Variar... Te puede tocar algún dorado... O como puede que no... O... Le quiste la pésima mala suerte... Que... Te salgan... Todos azules... Cosa que por algún momento... No me ha ocurrido... Y después están los... Tickets... Personalizados de cada uno... Yo ya tiré los de Aerith... Y no me vino nada... Todos armas de... De 4 o menos... Y un detalle... En cuanto a... A estas tiradas especiales... Del Featured 1 y 2... Es que vas obteniendo... Otras recompensas... Por cada tira que da... Si el Chocobo da... 1... 2... 3... 4... No sé hasta cuánto da de máximo... Obtenes todas estas recompensas... Y puedes seleccionar... Que es lo que querés... Si el arma de Claude... O el arma de Aerith... Eso ya es opcional de ustedes... Eso sí... Seleccione el arma... Antes de que el Chocobo... Llegue hasta ahí... Porque... De llegar ahí... Y no han seleccionado... La que querían ustedes... Lamentablemente... Le va a quedar... Lo que está seleccionado ahí... Bueno gente... Eso ha sido todo... En cuanto a materia de información... En el Final Fantasy 7... Ever Crisis... No sé si hay algo que... Me faltó decir... Si hay algo que me faltó... Déjenmelo en la caja de comentarios... Y vamos a hablar... Más adelante de eso... Pero por ahora... Esto es lo que tenemos... En cuanto a... Materia de información del juego... Cómo subir experiencia... A los personajes... A las armas... Mejorarlas... También... Cómo... Seguir los experts... Eventos de edición limitada también... Chocobos... Materia... Sintetización... Y... Modo cooperativo... No les puedo decir... Cuál es la parte perfecta... Porque puede variar... Dependiendo de la situación... No existe la parte perfecta... Así que... No... Anden buscando por ahí... Cuál sería el mejor equipo para eventos... Porque no lo hay... Puede variar de la situación... Y de lo que requiera el nivel... Bueno gente... Espero que esta información les haya servido... Los saluda LegoZerox... Y nos estaremos viendo en el próximo video... O directo... Nos vemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!